Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludamos a todos los ciudadanos del municipio de Catepec que nos están siguiendo a través de las redes sociales del presidente Fernando Vilches Contreras, así como de la página de gobierno del municipio de Catepec. El día de hoy, 17 de agosto 2021, estamos en el marco de la celebración del Día Internacional del Peatón, para lo que agradezco el acompañamiento de nuestro segundo síndico municipal, mi compañero Germán Contreras, y agradezco Germán que estés con nosotros. Así mismo, al director de Ecología y Medio Ambiente, licenciado Acoyani, muchas gracias que nos acompañas. Mira, tenemos un marco esplendoroso para festejar este Día Internacional del Peatón. También agradezco a la maestra Leticia Escobar, que es la que dirige la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses, que bien tuvo el presidente municipal, el tino de instaurar aquí en el municipio, y que está dando excelentes resultados con más de 2.000 mujeres que ya han sido beneficiadas con este programa. Pero, en fin, síndico, si queremos caminar, el Día Internacional del Peatón, hoy se modifica el paradigma de la movilidad en el municipio de Catepec, así como lo marca la Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué? Porque hoy se le tiene que dar prioridad al peatón. Por eso, en este marco de este parque lineal, que tuvo a bien el presidente realizar, junto con la Secretaría del Sedatu, y que se está funcionando. Pero, déjame decirte y presumirte que este parque lineal ha sido todo un éxito, y en el marco del Día Internacional del Peatón, estamos haciendo esta actividad, que la tenemos que hacer, porque nos lo marca así la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, dejaría yo la palabra a la maestra Leti, para que le diéramos un poquito más de datos y antecedentes. Maestra, por favor. Alrededor del mundo hay 1.3 millones de personas muertas como víctimas de tránsito. La mitad de ellas son peatones y ciclistas. Está cambiando el paradigma. Es importante que tengamos una ciudad pensada en el peatón, una ciudad pensada en todos. Dado que el peatón genera comunidad, el peatón genera seguridad. Y las políticas públicas que estamos generando en Ecatepec, como las lámparas para poder iluminar de noche, nos da seguridad. Quitar los bienes mostrencos nos da seguridad. También políticas como educar al ciudadano desde la perspectiva de la movilidad, como en la Escuela de Manejo para Mujeres Ecatepenses, en donde todo el tiempo se toca el tema de los más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas. Ecatepec está haciendo la diferencia. Muchas gracias, maestra Leti. Pues Germán, decirte que las políticas públicas que ha implementado nuestro presidente municipal van encaminados a eso. Van encaminados a darle la prioridad al peatón, al ciclista y por eso ustedes tienen a bien haber aprobado la nueva ciclovía emergente que se va a hacer en la R1 y que próximamente ya vamos a iniciar esa ciclovía que va a tener más de 18 kilómetros de largo y se va a conectar con la Ciudad de México. Gracias, director. Agradecerte la invitación por conocer este programa que estás implementando a través de la dirección de movilidad. Gracias por la explicación, Leticia. Y gracias, director, por acompañarnos. La instrucción del presidente municipal, Fernando Vilchis, es muy clara. Necesitamos articular todas las direcciones participantes para el rescate de espacio público y la movilidad es una de ellas. Hoy lo hacemos en el tema de respeto al peatón porque estamos forjando una nueva cultura ciudadana y el rescate de valores, así como rescatar la confianza de la población hacia el ente de gobierno. En un aspecto muy personal, a mí el tema de movilidad me parece muy importante porque también va en un tema integral que es la movilidad social y la movilidad económica. Mientras no tengamos esos dos temas de movilidad social y movilidad económica, vamos a tener una brecha muy amplia todavía de desigualdad en este municipio que está a preservar, pero la estamos combatiendo a través de las acciones que así las está implementando nuestro presidente municipal, siempre y cuando todo esto sea alineado a la Agenda 2030, que habla de un tema sostenible. La Agenda 2030 es cómo combatir la desigualdad de aquí al 2030, perdón, la Agenda 2030 es cómo combatir la desigualdad en las sociedades y así en este municipio hemos tenido una desigualdad muy fuerte. El tema de no tener espacios públicos idóneos, eso ya genera desigualdad en la población en Catepec, pero el alcalde Fernando Vilches ha implementado faenas, como ya lo comentó nuestra compañera, el retiro de bienes mostrencos, respetar en los espacios públicos las áreas de convivencia, que es una de ellas, que por cierto, como lo mencionaba el director, fue un tema articulado con Sedatu y el gobierno municipal rescatar esto, porque yo recuerdo, director, que hace unos años aquí prácticamente era paso de nadie, no pasaba a alguien que lo deseara caminar, ahora es un espacio de esparcimiento, le voy a pedir a nuestra compañera a ver si hace un paneo de cómo quedó este espacio público totalmente rescatado, y esta es la muestra de lo que se puede hacer con áreas articuladas. El área de movilidad es muy importante para nosotros, como ustedes ya lo han visto vecinos, estamos en un rescate intenso de la zona centro de Catepec, muchos nos han criticado que estamos algo personal contra los comerciantes, no, no traemos nada personal, qué bueno que vendan, pero yo creo que lo pueden hacer y así lo ha pensado el presidente municipal, lo van a hacer de una manera organizada y en orden, siempre y cuando también nos ayuden a nosotros como gobierno poner todas las condiciones para que también, el peatón de a pie o el peatón que busca movilizarse en la zona centro, pues lo haga de una manera libre y sin correr riesgos, hemos tenido cifras importantes de evitar riesgos, accidentes a través de la movilidad, entonces nada más destacar el día de hoy, llamar a la población de Catepec a que nos sigan apoyando en todo lo que implementa el área de movilidad y que sigan ellos buscando una movilidad más sostenible que es el uso de la bicicleta, el caminar y no utilizar los vehículos porque estamos también en este municipio rescatando o haciendo frente al impacto ambiental, entonces director, gracias nuevamente, reconocer al presidente municipal, yo como representante del Cabildo, seguiremos apoyando, seguiremos atendiendo todo lo que tiene que ver en movilidad y sostenibilidad en este municipio, me despido, director, si gustas agregar algo, adelante. Gracias, pues agradecerte, agradecerte síndico y como bien lo dices, una vez más invitamos a todos nuestros ciudadanos a que el día de hoy la importancia para la movilidad sostenible, sustentable, es apoyar la nueva pirámide de movilidad que marcó la Organización de las Naciones Unidas, en donde el peatón tiene la prioridad máxima, agradecerles el tiempo que le dedican a ver estas cápsulas, seguiremos trabajando, son las indicaciones que tenemos de nuestro presidente municipal, Fernando Vilchis, un fuerte abrazo a la distancia a todos y enhorabuena porque hoy, hoy es el día internacional del peatón, felicidades a todos y vamos a trabajar por ese día internacional, pero por los otros 364 días que tiene el año y estamos con ustedes, muchas gracias, un saludo de nuestro presidente municipal y enhorabuena, muchas gracias. Gracias.